Es muy importante usar una crema 20 minutos antes de la exposición solar de 50 de amplio espectro y usarla de manera abundante con la piel seca porque realmente esas cicatrices se pueden pigmentar más, los tatuajes pierden el pigmento con la exposición solar y un detalle importante es que nos tenemos que proteger toda la piel exactamente igual, la mayoría de los melanomas surgen sobre piel que no tiene un lunar previo.